No sabía de tristezas, ni de lágrimas ni nada Que me hicieran llorar Yo sabía de cariño, de ternura Porque a mí desde pequeño eso me enseñó mamá Eso me enseñó mamá Eso y muchas cosas más Yo jamás sufrí Yo jamás lloré Yo era muy feliz Yo vivía muy bien Yo vivía tan distinto Algo hermoso, algo divino Lleno de felicidad Yo sabía de alegrías, la belleza y de la vida Pero no de soledad Pero no de soledad Beso y muchas cosas más Yo jamás sufrí Yo jamás lloré Yo jamás lloré Yo era muy feliz Yo vivía muy bien Hasta que te conocí Vi la vida con dolor No te miento No te miento, fui feliz Aunque con muy poco amor Aunque con muy poco amor Y muy tarde comprendí Que no te miento Que no te debía amar Porque ahora pienso en ti Más que ayer Mucho más Hasta que te conocí Que no te debía amar Vi la vida con dolor No te miento, fui feliz Aunque con muy poco amor Y muy tarde comprendí Que no te miento, fui feliz Que no te debía amar Que no te debía amar Porque ahora pienso en ti Más que ayer Mucho más Yo jamás sufrí Yo jamás lloré Yo jamás lloré Yo era muy feliz Pero, pero te encontré Yo jamás lloré Yo jamás lloré Ahora quiero que me digas Si valió no la pena haberte conocido Porque no te creo más Y es que tú fuiste muy mala, sí muy mala conmigo Por eso no te quiero, no te quiero ver jamás Dejé, 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 dejé Dejé, 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 dejé 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 Dejé, dejé, dejé Dejé, 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 dejé Dejé, dejé, dejé ¡Gracias!